Hola, el día de hoy como dice el título vamos a hacer un tag de Pokémon. Si no te gusta Pokémon o no has descargado a un Pokémon GO en tu celular, te voy a contar más o menos cómo surgió este tag y de lo que van a tratar las preguntas. Hace unas semanas Juan Pablo Jaramillo cayó de sorpresa a mi casa como varias veces. No sé por qué últimamente cada que viaja a México tiene que viajar a algún otro estado de la República o pierde el vuelo o se le atrasa o algo, pero acaba aquí en mi casa en la madrugada. Entonces esa noche él venía ya muy obsesionado con Pokémon GO y obviamente yo ya lo tenía y a él se le ocurrió hacer un tag. Entonces se puso a escribir las preguntas que quería hacer en el tag y lo acabo de hacer hace unos días y me etiquetó. Muchas gracias Lizzo, te amo. Entonces este video va a tratar de eso, son 22 preguntas acerca de Pokémon GO. Si te gusta Pokémon lo vas a disfrutar muchísimo de verdad. Así que vamos a empezar. Listo, la primera pregunta. El Pokémon Starter, el que escogí al principio de Pokémon GO te ponen a Bulbasaur, Charmander y Squirtle y si caminas un poco más sale Pikachu. Yo escogí a Squirtle porque se me hace muy bonito y me encanta el capítulo donde tiene la banda con nosotros Squirtle y también el capítulo donde son como bomberos y así. Entonces Squirtle se me hace como muy chido, se me hace como muy banda. Soy nivel 17 y lo bajé desde que salió. No estamos tan poderosos, pero hacemos lo que se puede. Sabiduría. Es un Arkane que yo le puse Inu, que es perro en japonés y está en 1004. Yo creo que Rapidash es el Pokémon que más me gusta de todos los que tengo porque es la evolución de Ponyta y es el único tatuaje que me falta de Pokémons. Pues sí, es ella, es muy linda. Este es mi avatar. Está muy sencillo y tiene cabello negro. La verdad porque pensé que si en algún momento hacía un cosplay de mi avatar, ¿cómo va a pasar? Lo voy a hacer bien. Ya tenía la peluca negra, entonces es muchísimo más fácil. Así como el canal. Mirlai. Todo arriesgado nunca ha hecho nada. Más bien como pasar mucho tiempo capturando Pokémons. Pasé 10 horas en un carro y fuimos hasta el sur de la ciudad y de regreso y así como por muchos lados y muchas callecitas. Porque antes existía Pokévisión, que era como una súper ayuda para jugar Pokémon Go. Porque te decía justamente dónde estaban los Pokémones y cuánto tiempo les quedaba en ese lugar. Entonces era súper, súper de ayuda. Y ibas directo por el Pokémon que querías y así. Esta pregunta es horrible porque ya todos mis amigos tienen a mis Pokémones favoritos y yo no. Pero muero por capturar a Vaporeon, obviamente, o evolucionar a Eevee, ¿saben? No ha pasado porque pues Eevee no sale por aquí ni a donde yo voy. O sea, ya fui a Parque España, Parque México, Parque Entido y me salieron como dos Eevees. Entonces yo creo que sí, Vaporeon. Vaporeon y Ninetales. Vaporeon. No sé, los dos me gustan mucho. El Pokémon más raro que he visto, no lo atrapé, no está registrado en mi Pokédex. Fue a Dragonite y lo encontré en el Camino Real a Toluca en Santa Fe. Es lo lejos que esté, la verdad, porque... Esa vez que les digo que pasamos 10 horas jugando Pokémon en el carro y esporádicamente nos bajábamos como a las callecitas, pues de verdad recorrimos muchos kilómetros. Entonces, a donde sea que esté, en la ciudad o en Estados Unidos, ¿sabes? Yo creo que estoy... Es que me obsesiono cuando juego, o sea, cuando salgo, si es como de ¡Ay, por favor, vamos acá! O luego mis amigos como que ya se quieren ir, es como de ¡Ay, pero está apareciendo el Héctor! Y entonces, sí me emociono muchísimo, encima me aferro como durísimo a seguir jugando. Lo descargué hace... desde que salió, al día siguiente, con la cuenta de mi prima, Pablina Howard, en Estados Unidos. Te quiero mucho, Pabu, muchas gracias. De verdad, fue así como de, oye, Pabu, yo sé que es de noche, pero acaba de salir una aplicación, me dejarías descargarlo, y después así, como que me pidió el número de su tarjeta, y yo, ¡Oh! Y yo, me pide el número de su tarjeta, pero te lo juro que no te va a cobrar nada de así. Y entonces, cada que había actualización, tenía que abrir su compasteña y estas cosas. Pero por ahí estoy jugando a Pokémon Go. Manitas arriba, por favor. Ya, ya peleé en varios gimnasios. He ganado como en 3 y he perdido como en 10, pero ya tengo moneditas. O sea, sí se han quedado mis Pokémones en los gimnasios. Y hablando de eso, quiero hacer un paréntesis, porque siento que es uno de los implementos o de las mejoras que le podrían hacer durísimo a Pokémon Go, porque todos los que jugamos Pokémon Stadium en el Nintendo 64, sabemos cómo es como pelear, ¿sabes? De a de veras en una batalla Pokémon en un videojuego. Escoger tu poder, atacar y después atacar al otro y así. Si logras hacer eso, estaría súper padre. No nada más así de picarle y esquivar y súper poder, estaría padre. Es una recomendación. Yo sé que a todos los le queremos, ¿no? Pues cuando me quedo sin Pokébolas normales, uso Super Bowls. Casi siempre tengo más Super Bowls que Pokébolas normales. Y cuando me quedo sin Pokébolas... Es que nunca me han pasado, que me han quedado completamente sin Pokébolas. O sea, ocupo las fuertes para un ratatait y cosas así. Y sí, es como de... Uy, no, esas no. Pero acá, eso. Uy, lo más cool que me ha salido de un huevo es este de aquí. No lo tenía y me salió en un huevo de dos kilómetros. Y dije, oh, por Dios. Y ya, tengo un Pikachu. Es como de 300, está bajito, pero ya tengo un Pikachu. Todavía tengo la foto en donde lo encontré. Me encontré una Spiro en la cochinita, en el puesto de que lo dije. El otro día estábamos en Parque España. Per, Adrián, Brian y yo. Y Brian se le acercó a una niña y le preguntó, Oye, ¿no sabes dónde hay un Drownsy por aquí? Es que no sale en el radar, pero no lo encontramos. Y ellos eran como un grupito de amigos. Y la chava le dijo a Brian así como de, No, pero es que estábamos buscando un Magikar. No lo han visto y nosotros no. Bueno, gracias, gracias. Y yo, oh, Dios. O sea, Pokémon de verdad es todo lo que están diciendo, ¿saben? Pokémon tiene una de la gente. Pokémon hace que salgas y convivas con la naturaleza y con la gente, ¿no? Entonces está muy, muy padre. Si alguna vez me viene a una Poképarada jugando por ahí, acérquense y vamos a cazar Pokémoons. Pues voy con Brian la mayoría de las veces porque pasamos horas y horas y horas porque los dos somos igual de fans de Pokémon. Y con Adrián y con Fernanda. Con ellos. Pero ellos juegan mucho. Yo no sé en qué momento pasaron a ser tan grandes en Pokémon 2. Pero ahí vamos, voy a salir más de mi casa. Durísimo. Me lo acabé ayer otra vez jugando a Pokémon GO. Y Happens All Time. Entonces él saca un paquete Pokémon GO o algo así. La última pregunta es inventar una pregunta para los siguientes taggeados. Entonces la pregunta de Juan fue esta. Si te obligaran a besar así con lengua, con mucha lengua, a uno de los Pokémon que tienes, ¿a cuál besarías? Te odio, Lissu. Yo creo. Híjole, qué raro. ¿Qué? Todos son como animales, ¿no? La verdad no se me ocurría a nadie. Todos los Pokémon son animales. No tengo Pokéfilia en esas cosas. Pero a Nalu les voy a dejar aquí su canal. Es una amiga de Corea. Se le ocurrió que a Ditto, porque se puede transformar en lo que sea. Entonces me voy a Ditto, transfórmate en Brad Pitt. ¡Pum! Listo. ¡Ah! Qué buena respuesta. Gracias, esa fue de ya. Y la pregunta que yo les voy a dejar a mis tres etiquetados es la siguiente. Si pudieras combinar a tres Pokémones para ser un super Pokémon, ¿a quiénes elegirías? ¿Y por qué? Y por último, mis tres etiquetados son Adrián y Donovan de Transzona TV, Charla de Charla en Japán o Charmander y Daniel Bautista. Entonces vayan a sus redes sociales, que son estas, de su Twitter, para que hagan el Pokémon Tag, para que sepan que los etiquetamos en esto y lo hagan. Bye. Espero que les haya gustado este video. Traté de no contestar tan largas las preguntas, para que no se sea tan largo este tag. Pero a mí me gustó mucho y de verdad me entretuve mucho viendo el de Juan Pablo, porque sí estamos muy clavados con Pokémon Go, al parecer. Si les gustó este tag, ya sabes que no se hacen muchos tags en este canal, pero si tienes alguna otra recomendación de como que podría estar interesante, déjenmela saber en los comentarios. Yo les voy a dejar una pregunta a todos ustedes, los que ya estén jugando Pokémon Go. Quiero que me contesten en los comentarios a qué equipos vinieron, si a Sabiduría, a Valor o Instinto. Mystic, Azul, Articuno, Rules. Entonces quiero saber de qué equipos son más, porque según yo hay más rojos y después sigue el azul y después el amarillo, pero no sé, tal vez el Pony Crew es todo azul. Recuerda que lo que piensas acerca de este video es tu opinión y sea respeto. Y este era el internet Miranda Ibañez y Romeo Charizard. No te gusta, ¿verdad? No te veas. Esto sacó el colmillo. No te gusta. Bye. Y adiós. 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 Adiós.